Y saludamos esta mañana a Juan Manuel Padilla, reportero vial de Capital Media, que se encuentra en las calles de Petén y Zapata, esta zona en donde se tuvo una emergencia importante. ¿Cómo van las cosas por allá, Juan Manuel? Gracias, Marta. Amigos del auditorio, aquí se defiende Emiliano Zapata, en la calle de Petén, después de que fuera recuperado el último cuerpo, comenzó a ingresar maquinaria pesada, quienes rápidamente han limpiado este predio, no ha quedado completamente limpio. Ya, por supuesto, no tenemos voluntarios en este lugar, han quedado únicamente apiladas las cubetas, las ratas, las lonas, todo lo que se utilizó para esta emergencia y donde cientos miles de voluntarios acudieron a este lugar a dar su mejor esfuerzo. También hemos observado esta empresa automotriz, que sirvió como albergue para las personas que se encontraban en este lugar en espera de sus familiares. Hemos visto las dos talleres donde hay colchones, hay codijas, lo que se está prestando a todos los familiares. También en este lugar llegaron a las personas como centro de acoso. De hecho, toda la mercantía que se encontraba en este lugar, pues fue canalizada ya a un albergue, para que sea a su vez canalizada a las personas que así lo necesitan. Personal de Marina, este que mantiene resguardada este predio, y predios aledaños que se encuentran completamente apuntalados para evitar algún otro tipo de desgracias. Estos predios que quedaron muy sensibles se vengan abajo. Esto es únicamente que se recusa todo esto que ha quedado en este lugar, juguetas, ratas, herramientas que se encuentran ya afiladas en este punto. Seguramente esto se estará llevando a cabo el día de hoy. Para que se abra la calle de Zapata y los vehículos puedan circular, aunque esto lo vemos un poco difícil en los próximos minutos, ya que estamos girando la cámara. Tenemos este otro edificio, es el número marcado en el 252. Se encuentra muy sencillo, muy dañado, y se espera también un dictamen de un peritaje para ver si es tan dañado este edificio, pero la fachada se puede observar completamente cuarteada. En la parte interna nos han informado que de igual manera algunas estructuras se encuentran dañadas y será que Protección Civil emite un dictamen que se determine si vaso reparado, si es habitable, o se tendrá que demoler. Así las cosas, lo que está sucediendo, Marta, aquí en el curso que forma la calle de Emiliano Zapata y la calle de Pepe. Oye, Juan Manuel, importante tú que has recorrido varios puntos de la capital de la República, se comienza a restablecer dentro de lo que podríamos decir la normalidad en la capital. Yo notaba incremento en el tránsito a las 5 de la mañana que veníamos para acá. ¿Es así, verdad? Sí, así es. Ya está pasando con la normalidad, entre comillas, en esta gran ciudad de México. Nosotros estuvimos ya en el Instituto Politécnico Nacional. Hay que mencionar que esta institución ha abierto sus planteles prácticamente todos, algunos de los chiquitos son los que están todavía en revisión, pero todas las vocacionales ya están habilitadas. Pasamos también por la preparatoria número 4. Ya estaban ingresando algunos alumnos. Y aquí poco a poco comienza la normalidad, reitero, entre comillas, en esta ciudad de México, Bolívar, ciudad de México, que seguramente conforme pasen los días, pues nuevamente estaremos viendo los problemas. Hay que mencionar que también ahorita el segundo nivel que el anillo periférico se está prestando de forma gratuita. El día de ayer la cafeta de Slaupan también se estaba prestando de forma gratuita. Aquí está muy atento a cómo va avanzando esto y cómo se va normalizando la situación aquí en la ciudad de México. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Manuel Padilla. Buenos días y estamos contigo. Hasta luego.